Bueno, mientras comienzo a grabar, yo les hago una pregunta. ¿Cómo ustedes expresan la frecuencia con la que ustedes realizan una acción? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cada cuánto se bañen? ¿Ustedes qué me responden? ¿Cada cuánto te bañas? Alan Samuel Lizaralde, ¿cada cuánto te bañas? ¿En inglés, Flore? No, en español. Charlem un ratico, ¿cada cuánto te bañas? Todos los días, profe. ¿Todos los días? Sí, profe. Interesante. Bien, listo. Juan Sebastián Monroy, ¿cada cuánto te bañas los dientes? Todos los días. ¿Todos los días? ¿Pero cada cuánto? ¿O cuántas veces? Pues las tres diarias. Las tres diarias. Súper. Si yo le pregunto a Nicole, ¿cada cuánto vas al cine? Nicole, Tatiana, ¿cada cuánto vas al cine? Bueno, ya es muy complicado, no. No sé, yo diría que... Olvídese la de la pandemia y todas esas bodas. Ah, ok, ok. Pues ya siendo así, o pues bueno, aún así voy, no sé, pero ¿qué te digo yo? Cada mes se podría... Cada mes. Bien, bien. Cada mes está genial. Estamos hablando sin COVID ni nada de esas cosas. Normal, o sea, sus rutinas como eran normales. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio de rutinas y no quiero que incluyan nada de COVID, nada de eso. Como si estuviéramos normal. ¿Listo? Cada vez que nosotros queremos expresar la periodicidad con la que realizamos una acción, nosotros usamos unos adverbios de frecuencia. También los usamos en español, también los usamos en inglés. Es un tema de categorías gramaticales porque los adverbios de frecuencia son una categoría gramatical. Sin embargo, también me dan como un tema de vocabulario porque es literalmente aprenderse una palabra en español a una palabra en inglés. ¿Listo? Los adverbios de frecuencia para eso sirven. Para que ustedes puedan contestar en inglés las preguntas que les acabo de hacer en español. Si yo les pregunto, lo vuelvo a preguntar a Alan, ¿cuántas veces se baña? Cada cuánto se baña y él me dice todos los días, entonces, ¿cómo se diría todos los días en inglés? ¿Listo? Esas son expresiones con las que nos podemos ayudar. Sin embargo, hoy vamos a ver tanto las expresiones de todos los días, dos días, tres veces al día. Bueno, todas esas expresiones acompañadas de algunos adverbios de frecuencia que ustedes ya tienen interiorizados porque los hemos trabajado sin que ustedes, pues, sin decirles estos son adverbios de frecuencia, pero ustedes ya, algunos que ya los conocen, por el tema que alguna vez les enseñé que cada vez que terminé con la L y con la Y, ustedes, esa terminación la reemplazan por mente, ¿sí? Entonces, usually, entonces ustedes ven, usualmente. Pero eso no lo habíamos visto el año pasado, lo de AOS, ajá, usually often, sometimes, never. ¿Sí? No me acuerdo. De pronto está en el libro del año pasado también. Pero genial. Entonces, recordé, Chris. No te despilas. Va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir pantalla. Y no me voy a morar tanto, entonces, si ya lo habíamos visto. You have a good memory, my friend. Aquí. Listo. Entonces, estos adverbios de frecuencia, ¿sí? ¿Listo? Indican la frecuencia, la periodicidad con la que nosotros vamos a hacer alguna acción. ¿Listo? Si nosotros tenemos acá la tabla de mayor a menor frecuencia, nosotros decimos always, que significa siempre, very often, muy a menudo, often, a menudo, frequently, aquí empieza con las terminaciones. Aquí lo que nos decía Sara, miren, las terminaciones. Entonces, aquí nosotros tenemos frecuentemente, ese frecuentemente general va, generalmente, va a terminar con sly, esto frecuentemente. Por ejemplo, acá tenemos usually, normalmente, normally, normalmente, generally, generalmente. ¿Listo? Tenemos aquí el sometimes, sometimes, a veces, occasionally, otra vez este fenómeno, ocasionalmente, ever, alguna vez, rarely, rara vez, hardly ever, seldom, never. ¿Listo? Tenemos aquí la tabla de mayor a menor frecuencia. Entonces, por ejemplo, Alan puede decir, I always take a shower. Yo siempre tomo una ducha. Y su profesor puede decir, I hardly ever take a shower. Yo rara vez me baño. Respetenme mi rutina, yo veré cómo las llevo. Entonces, aquí lo tenemos en una manera un poquito más práctica. ¿Listo? Entonces, ustedes ven aquí el always. I always eat at two o'clock. Siempre como a las dos. You don't go to the cinema very often. No vas al cinema muy a menudo. ¿Listo? He often sings in this pop. ¿Listo? A menudo canta en este bar. Aquí. Normalmente. Usualmente. She usually arrives later at work. Ahí la tenemos. Miren. I eat hardly ever worked. Así nunca funciona. We sometimes feel tired. A veces nos sentimos cansados. You rarely drink milk. ¿Listo? Aquí rara vez. Bebes. 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 Leche. ¿Listo? Aquí la expresión mínima de periodicidad cuando no realizamos nunca una acción. They never did this kind of things. Ellos nunca hacen ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Ya sea de pronunciación o de algún tipo de significado. Voy a contar hasta 10. Si nadie me dice stop. Continúo. Juan. Profe. Dímelo. Por ejemplo. No puedo utilizar el usual. Y por ejemplo. Para decir. Usual. Usualmente voy a donde me voy. Claro que sí. O tiene más condiciones. Digámoslo así. No. Por eso les decía. Los adverbios de frecuencia son una categoría gramatical. Pero. Ellos no. O sea. Como que ustedes no tienen que clasificarlos. O no deberían clasificarlos. En algún tiempo verbal específico. Entonces no tienes ninguna condición para usar estos tiempos. Para usar estas palabritas. Generalmente las vamos a ver en presente simple. O en presente continuo. En donde tú expresas acciones que haces rutinariamente. O que estás haciendo. ¿Ves? Pero. Generalmente. Lo puedes usar para la que. La que estás diciendo. I usually visit my grandmother. Generalmente uso. Visito. A mi abuela. ¿Listo? ¿Ves? Entonces. Esta sí que me parece súper importante. Esta me parece súper importante. Entonces. Ustedes van a tener aquí este. Every. Every. Be careful with the pronunciation of this word. We are not going to say every. Every. No más every. Every. Como si fuera con una. Como una era intermedia. Every. Every. Every hour. ¿Listo? Every hour. Cada hora. Every morning. Todas las mañanas. Every afternoon. Todas las tardes. Todas esas palabritas. Ustedes ya las saben. Solamente tienen que grabarse el every. Every. Es cada hora. Cada mañana. Cada tarde. Cada noche. ¿Listo? Every Sunday. Ustedes saben esto. Todos los domingos. Pueden cambiarlo de día. No hay ningún problema. Every day. Todos los días. Every week. Todas las semanas. Every month. Every year. ¿Listo? Aquí la palabra clave es el every. Porque esto ustedes ya lo conocen. Esto ustedes ya lo conocen. ¿Listo? Les voy a tomar una captura de pantalla. Y se las voy a subir a su grupo. En. Ahorita. Para que ustedes. Pues. You write it down. Lo escriban si lo necesitan. Aquí ustedes tienen ejemplos. I go to the gym every day. Voy al gimnasio todos los días. She travels to England. Every year. Ella viaja a Inglaterra todos los años. We study every evening. We every evening. Estudiamos todas las noches. ¿Listo? Miren aquí el every. 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 El resto ustedes ya conocen. Ustedes saben que es día. Day. Saben que es año. Year. Saben que es evening. Noche. ¿Listo? Tenemos aquí otras expresiones. Que estas. Son bien importantes. Que ustedes las conozcan. ¿Por qué? Porque cuando vamos a decir once. Si ustedes me preguntan. Teacher. How many times do you. Uye. Lo siento. Do you take a shower. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces te bañas? A la semana. Yo les digo. Once. Una vez. ¿Listo? Y ya. Vamos a decir twice. Para decir dos veces. Y acá en adelante. Si podemos decir three times. Pero nunca vamos a decir two times. No suena bien. ¿Listo? Aquí nosotros. Vamos a ver. No. No. No es que lo vayamos a ver tanto. Es normal. Está bien decir three times. En otro tipo de inglés. O tal vez. En algún momento. Espero. Que cojan. Y lean un libro en inglés. En la literatura. Van a encontrar bastante. El tries. ¿Listo? Como hay tres veces. Es como un twice. Pero de dos. Creo que ahí sale por intuición. Porque el to. Empieza con la t y la w. Y el three. Empieza con la t y la h. ¿Listo? Pero esto lo van a ver. En literatura. Más que todo. Generalmente. En el inglés. Práctico. En el inglés que ustedes. Requieren. Y van a usar. Three times. It's okay. ¿Listo? All the time. All the time. Aquí. Todo el tiempo. Lo que pasa es que es una traducción española de España. Todo el tiempo. Every now and then. Every now and again. De vez en cuando. From time to time. También. Aquí ustedes tienen once. Las mismas expresiones. Pero combinándolas con las palabras que ustedes ya conocen. An hour. A day. A week. A month. A year. Esto. Aquí. Tienen ustedes la traducción. Miren. Todas son las palabras. Ay, perdón. Todas son las palabras que ustedes ya conocen. Solamente tienen que añadirle estas nuevas. Once. Twice. Or three times. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con la posición de los adverbios de frecuencia? ¿Listo? Nosotros tenemos aquí. Si solamente hay un verbo principal. Se suele colocar delante del verbo principal. Y detrás del verbo to be. ¿Listo? Excepto el imperativo. El imperativo. Recuerden que es cuando va solamente el verbo. Y está con un tinte de orden. ¿Listo? Sit down. Siéntate. Ese es el imperativo. Para que se acuerden. I always go to the cinema on Sundays. Siempre voy al cinema los domingos. ¿Se cumple la regla que nos están colocando? Sí. Mira. Va adelante del sujeto. Mírenlo acá. Y antes del verbo. Ahí lo tienen. I always. He is never here. Never be ill. Aquí está el imperativo. Never be ill. Nunca te enfermes. ¿Listo? Si hay más de un verbo modal, el adverbio irá detrás del primer verbo auxiliar. Entonces ustedes dicen, I have never been to London. Nunca he estado en Londres. Ese verbo auxiliar, tranquilos, porque es el verbo, es el been, que no hemos visto en sus tiempos perfectos. Así que, tranquilos. Por el momento, es importante que ustedes tengan en cuenta que generalmente en lo que estamos para usarlo y lo que vamos a usar en este nivel de inglés en el que están ustedes, es que se graben que va adelante del sujeto y analicen, porque puede encontrar otras excepciones, pueden encontrar otras excepciones, pero para este momento es genial que ustedes sepan que va después del sujeto y va, bueno, delante del sujeto y antes del verbo. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dirigen, mejor dicho, prefiero compartirles la página. ¿Esto es octavo? Sí, señor. Opa. Entonces, aquí les dejo. Si quieren tomar apuntes, por favor. Y, si ustedes se van a su libro. Si ustedes se van a su libro en la página 36, ustedes van a encontrar primero un ejercicio de escucha, así que, it's up to you. O sea, el que tenga el CD, genial. Lo escucha y realiza el ejercicio. El que no, move on. Sigue adelante. ¿Vale? Aquí lo que tienen que hacer es, Un ejercicio bastante, bastante chévere para realizar. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ahí los que tengan el audio? Tienen que escucharlo y completar las casillas que están en blanco. ¿Con el horario de quién? Del señor Thompson. ¿Listo? Para el resto, esta sí es la que les decía y por eso es que les puse los adverbios de frecuencia primero. Entonces, ustedes lo que van a hacer acá es tomar notas de su rutina. ¿Listo? Lo que ustedes hacen semanalmente, ¿listo? Actividades que ustedes hacen típicamente, o sea, rutinariamente, que yo toco quitarlo en las tardes, yo juego, bueno. ¿Y qué le van a agregar a esas actividades? Agréguele un poquito de adverbios de frecuencia. Como que yo nunca lo hago, o rara vez lo hago. Bueno, sí, todos los días lo hago. Agréguenle esos recursos que acabamos de ver en la otra página. ¿Listo? Do it, my friend. Les pregunto ahorita al azar. Entonces, mientras ustedes están en eso, yo voy a llamar cinco personitas para realizar, para seguir adelantando lo del cuiso oral, ¿vale? Mientras ustedes, el resto está trabajando en esto, yo les pregunto ahorita a cualquiera. ¿No sé qué página es? Es la página 37. Profe, ¿cómo así una actividad que digamos en todo el día? O sea, ¿por días de una actividad lunes, una actividad martes, miércoles y así? Sí, o sea, lo que ustedes hacen en una semana típica o la semana pasada y lo que vas a hacer. Aquí dice, last week, next week. Lo que les digo y lo que les decía ahorita es, no lo hagan pensando en pandemia, ni no lo hagan pensando en virtualidad. Nada, como si estuviéramos haciendo ese ejercicio en el colegio. ¿Listo? Pongan actividades que ustedes normalmente harían. ¿Y si algo no me es con todos los días? Ay, no puede ser. Algo debe cambiar. No, profe. Digamos que no hay pandemia, entonces, bueno. Voy al colegio, almuerzo llego, normal. Y si algo tengo entrenamiento, sería lo único. ¿Y si no hay entrenamiento? Me quedo viendo una película. Ah, bueno, ya cambió, ya hay dos variantes. Pero una es la que no hay entrenamiento. Bueno, entonces se la inventan. Lo que quisieran hacer, entonces. Porque deben haber millones de cosas que quieran hacer. A ver. La rutina debe ser como tal de nuestro día. O se puede, digamos, así como si te diste cuenta. Ya coloco que cada año viajaba a Inglaterra y demás. También, por eso les digo. Lo que quisieran hacer, entonces. Imagínense, me han dicho que ya son como la película. Ya tienen 30, son prosperos. Los prósperos. Entonces, colóquenlo en lo que quieran hacer. Entonces, no sé que en la tarde me voy a clase de yoga. Que en la noche me voy a, bueno. Inventes. Lo que yo quiero es que usen los atervios de frecuencia. Y que ustedes armen oraciones para ver cómo están usando esos atervios. ¿Vale? Aquí donde dice your partner. Pues, es donde ustedes tendrían que, en teoría. Preguntarle a un compañero de ustedes en clase. La rutina. Por obvias razones. Entonces, acá. Si quieren, también. Si quieren inventando el de alguien más. Como lo que hemos hecho con muchas actividades del libro. Entonces, cojan un súper amigo que tengan ustedes ficticio. Y inventenlo. ¿Listo? Bueno, voy a empezar a llamar. A ver cómo nos va. Dímelo. Por ejemplo, entonces, yo estoy yo en tres semanas, ¿sí? O sea, pues, de lunes a sábado. Entonces, colocar lunes, estudien. Y entonces, como ya se sabe que yo ya estoy. Entonces, ya en el resto puedo colocar otro tipo de cosas. Sí. Sí, sí, sí. Ah, vale. Usen los adverbios. No se les olvide usar esos adverbios. Entonces, decimos aquí. Voy a llamar aquí con el llamado a lista. Pero es una pregunta antes de que empiece. Dime. Digamos, las notas de ir sujeto, el adverbio y lo que hicimos. O solo lo que hicimos. Por ejemplo, tú. Lo que hiciste. Ah, ya entendí la pregunta. Sí, colócalo con el sujeto. Para que nos acostumbremos. O sea, yo, ta, ta, ta. Yo, ta, ta, ta. Así está bien. Bueno, profe, gracias. 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 digamos con lo que decía decía de una vez se pondrían sujeto digamos yo viaje una vez o yo una vez bien hay hay travel hay hay travel once ahí lo podrías poner esto bueno por fin y sirve para la ocasión que dice eric dime ahí serviría claro que sí que vino me respondió que viene alejandro bayern te toca quiz y él lo tengo en clase para hacer abrir la lista a la a la carachas octavo no me acuerdo y no me carga esto ya me cargó dice vallen que 20 y así lo tengo yo leo aquí mensajito por una pregunta y me por ejemplo a algo ahí se estudia está bien o por ejemplo serían pasados no hay algo de estar yo siempre estudio ahí está bien vale listo entonces llamo a a la samuel lizarate sí señor ya veo el cuerno profe dale porfa listo profe puedo empezar ya empieza el cuerno el cuerno la lo que es el cuerno la en el cuerno la 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 remember it was Magdalena River. I was in a home where it got the Aguadita close to the municipals and Fresno. Alan, a curious question, where is the part of the pronunciation? Alan. Alan, tell me something. Are you there? Alan. Alan. Alan,雄. no papá y está correctamente bien escrito lo que curiosamente estoy pidiendo es la pronunciación miércoles entonces si yo te coloco a ti esto 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 yo tengo lo cual y mira el chat por favor el chat de la llamada y que estás viendo está cargando profe que no es a te la llamaba mira el chat de la llamada si pero ya estoy viendo listo entonces léeme esas palabras no es una oración papá de las separadas porfa qué pena me que está leyendo papá tal cual la tal cual las estás viendo ahí my place river back remember listo cambió la pronunciación a lo que tenías cambia bastante a la por eso era el ejercicio si no existe el ejercicio completo es por eso que todavía estás teniendo esas dificultades para pronunciar algunas palabras y así se van a quedar si tú no asumes responsabilidad con lo que estamos pidiendo papá entonces si les digo que coloquen la pronunciación colóquenla porque se las pidió por algo entonces cometiste o sea sí si me pongo a hacer las cuentas 5 10 15 20 25 y tengo otra palabra que se me olvidó ay alan y la idea era que colocar en la parte de la pronunciación hay temando las temas de las palabras que debes corregir en cuanto a la pronunciación las que alcancé a escuchar y tu nota del juicio profe qué pena que llegue un poquís tarde porque se me había caído el internet vale mi chino fresco ya que tengo la asistencia venga le colocó la asistencia porque creo que tienes otra pregunta podemos repetir el adverbio y también claro si no tienes más opciones lo repites si puedes usar otro pulsas y esto entonces llamo a la libera toda la manita que viene kevin dime como es que viene el comentario que no pide que la esta si es que te llevo llamando si te llevo llamando hace rato no escucho nada presenta lo papá porque necesito sacar nota de ese examen señor pero que viene si todo hacer cinco personas hoy si no lo haces ya te dejo esa nota sí señor como si te llevo lo que se lo haces ¿so crees que no hay un proceso de parte azul yigen en la ciudad de San Andrés y la provincia de San Andrés. Y la provincia de San Andrés 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 y la provincia de San Andrés. Esa es una pregunta. Kevin, ¿una pregunta tú? ¿Qué escribiste, papá? estás hablando del clima de dónde de san andrés pero yo te pediera que hicieras lo que hiciste en vacaciones papá no el clima de san andrés la tarea se llama my vacation kevin yo te recomiendo que corrijas eso porque yo no es pezcima de la parte donde estaba yo les pedirá que me contara que hicieron en vacaciones qué pero todo se trata para la prevención siguiente persona sería miguel ángel uribe y ya voy a pasar en vacaciones go so I went to samurai temples I know they they fell so I ate pizza in Italian in Italian and I know the Taj Mahal I so then I'm here Miguelito, I ask you where is the pronunciation, there is the calligraphy, where is the pronunciation? what is the pronunciation? what is the pronunciation? what is the pronunciation? I think it is that I need to practice but you have to practice it, you have to put the pronunciation te voy a colocar la pronunciación para resolver la duda de qué señor profesor que no le entendí va a colocar en el comentario ya te coloqué las palabras que es corregir te voy a colocar la pronunciación para que tú me hagas el favor la leas y te des cuenta para que la pronunciación lista puedes entrar por favor a los comentarios privados que te acaba de dejar ahí en tu tarea pero es una pregunta dime digamos que quiero poner una hora pero si por decirlo así entonces voy a decir como que rara vez como almuerzo a las 5 entonces pongo el cico normal como se escribe tiene que decir si normal entonces tú dices i rarally take lunch at recuerda que siempre la preposición para las horas es at at five quien o five o'clock ahí te lo deje en el us mes quedó mal escrito lanche escribí lunch lanche listo con n y miguel está leyendo por fa estás viendo los comentarios privados sí señor listo entonces ahí te dejé la pronunciación entonces hazme el favor lee la pronunciación de esas palabras europa rusia chino muro italia y finalmente lo que está en los slash es lo como es pronunciar entonces léelo tal cual dice ahí europa europa europe europe rusia no allí de rusia rosa 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 chinese 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 gold italy final para eso es la pronunciación esa es la pronunciación eso es lo que tenías que hacerle a cada una de las palabras que están ahí listo siguiente persona sería johannes y entor johannes desearon para eso es una palabra Montserrati, con mi familia, y volví a jugar con mi soccer team todos los días. Entonces, Johan, lo mismo, papá, ¿dónde está la pronunciación? No, el error no está que las hayas pronunciado mal, el error está en que ¿dónde está la pronunciación escrita? Ah, ya envió la foto, profe. Ya envió la foto. No, 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 no. Profe, pero nos tocaba subir solo las vacaciones escritas y ya nos tocaba poner la pronunciación de cómo se pronuncia eso en escrito. Claro que sí, tiene que colocarla, o sea, yo tengo dos personas en este salón que me dijeron, profe, ese método a mí no me funciona, y cuando pronuncian, pues yo no les noto error, entonces no los molesto. Pero, o no las molesto, porque son dos nenas, pero los demás todavía tienen muchos, muchos errores de pronunciación con palabras demasiado básicas, niños. Si no hacen este ejercicio, si no hacen este ejercicio van a seguir teniendo esos errores una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, si no hacen eso, yo no sé cómo más... O sea, ya se me sale de las manos. I'm sorry. Entonces, Johan, si bien, lo mismo que Miguel, entra por favor a los comentarios privados. Ope, yo no sé. Ya. Entonces, mira los comentarios privados y mira las palabras que tuviste más errores, pero esas son las que alcancé a escribir ahí. Y míralos abajo la pronunciación. Y por favor, pronúnciales. Ahí. Radeli. Ahí. No, papá. ¿Dónde estás? No, 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 no. Comentarios privados de tu tarea. Entra a la tarea del quiz. Comentarios privados de tu tarea. O sea, entra a la tarea donde la enviaste. Entra a esa tarea. Listo, apruebe. Es... Donde dice My Talking. Sí. My Talking, Business, X, Git, Play y Every. Eso es. Si tú hubieras hecho el ejercicio de escribir tal cual como se pronuncia en el cuaderno, como lo pedí inicialmente, esas palabras, pues, no estarían mal pronunciadas. Digamos que el primer paso es que nosotros corrijamos la pronunciación. El segundo paso es que corrijamos en dónde lleva el acento. Digamos que ahí con Play, Every, digamos que lo podemos trabajar luego. Pero la pronunciación ya en octavo ya no es negociable. Y ustedes siguen diciendo Mi y Mi y se meten en la cabeza de ese Mi y siguen con ese Mi. Y I don't know what I have to do. Ya no sé qué más hacer, mis niños. Por favor, sigan la instrucción. El problema no es que se equivoquen. El problema es que se equivoquen sin seguir una instrucción. ¿Listo? Entonces, eh... Les he dicho 300, 500 mil veces. Cuando ustedes tienen ese Talk, ese Talk, ese Talk, ese Talk, que se escribe Talk, quítenle esa bendita L. Talk. Cuando ustedes tienen ese Walk, de caminar, Walk, quítenle esa bendita L. Walk. Ustedes nunca van a ver la serie. Dios mío, la serie que ustedes, yo sé que algunos han visto, nunca van a escuchar The Walking Dead. Van a escuchar The Walking Dead. ¿Listo? Mis niños, para eso es el cuiso oral. Provinar pregunta. Dímelo. Profesora, es que yo hice las dos cosas ese mismo día, que era en inglés y sobre la traducción, pero yo solo subí lo de inglés. ¿Será que la puedo cancelar y subir de una vez otra vez? Lo de inglés, solo hiciste lo de inglés. ¿Cómo así lo de inglés, papá? O sea, nomás lo escribí en inglés todo el texto. O sea, lo hice los dos, pero nomás subí ese. Sí, claro. Es que la idea es que... ¿Puedo cancelarla? Sí, vuelve y sube. ¿No la has presentado todavía, no? No, sí, sí. Ah, no. Si quiere, profe, lo puedo hacer. Ah, no, dale. Dale, si no... Eh... ¿Cómo te llamaste? ¿Cómo te llamaste? Espera, fíjame, querido. Tique. Tique. Entonces déjame, porque yo tengo que estar viendo el trabajo. Dale. En mi vacación, I traveled to Tolima, in a town called Saldana, where there is a time to go by car to the village called Santa Marta, which is where my grandmother lives there also. I was playing soccer, I was playing soccer, and I was taking a shower and to show to the river Magdalena. I also went to a town that is called Kojaima, with my mother and my grandmother, where my mom talked as to eat fish. Y listo, papá, listo, ahí está, entonces, qué gran ejemplo. Entonces, ahí, en este momento tú estás para ya corregir en qué sílaba, en qué sílaba, en qué vocal le colocas el acento a las palabras. ¿Listo? Porque ahí ya la pronunciación mejora y mejora bastante. Entonces, solamente te corrijo dos palabritas. El sitio llamado, ese llamado, cold, ¿listo? Le cambias esa A por la O, cold. Y el mi abuela vive, cuando dices lives es de vidas, lives, ¿listo? El resto, muy bien. Entonces, profe, canceló la entrega y envió. No, 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 papá, ya yo te doy la nota. O sea, ahí se nota que se trabajó. Te envío las dos palabras y la calificación. Bueno, pues. ¿Puedes intentarlo? ¡Dale! Ok, sería... Espera, espera, me busco tu trabajo. Dame un segundo. Vale. Sí. Filiando mi ánimo. Dale. 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 Ah, ya terminaste. Sí, 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 ya terminaste. ¿Te diste cuenta en cuál fue la única palabra que fue así? ¿Atencio? Es que me dieron nervios, profe. No, 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 esa no fue. Que estoy seguro que si te la coloco acá... O sea, yo estoy seguro que fueron puros nervios. ¿Cómo pronuncias tú finalmente en inglés? Sí, no, no. Bueno, he visto que varios pronuncien así. Ah, bueno. Finally. Ah, no, profe, es que estoy acostumbrado a escucharlo así. Listo, listo, no te preocupes. Generalmente lo vas a dar, prácticamente lo vas a escuchar. Finally. De resto está bien. De hecho, tú eres una de las que yo no le pongo a que escriba la pronunciación porque ya tienes interiorizadas muchas palabritas, entonces como que es hacer un doble trabajo innecesario. Entonces genial. Te voy a mandar... Acá la definición de mí. Y ya. Listo, bien, Sarita, excelente. Keep it up. Sigue así. Listo, ya llame cinco personitas. Nos vemos las otras cinco en la siguiente clase. Upan, 8 y 56. Entonces, la siguiente clase les llamo unas tres personitas para que me cuenten la rutina, así que no piense que no pueden quedar ustedes, pueden quedar ustedes, para que me cuenten, me describan esa bella y hermosa rutina. Y ahora sí seguimos con el tercer módulo que ya hemos trabajado con esa primera página y vamos a continuar en la siguiente clase con esa página 48, que es I have to go. Y vamos a seguir con esos verbos modales, que se acuerdan que vimos el could, vamos a seguir ahora con el have to. ¿Listo? Mis niños, muchísimas gracias por su atención, que les vaya muy bien. Un abrazo y nos vemos el viernes. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Chao, profe. Bye, bye.